Splashlings, Splashlings, un océano lleno de amigas, sirenas, tesoros, gemas y mucho más. Hay tantos para coleccionar, la diversión nunca termina. Diviértete con tus amigas en los jardines de coral, donde las sirenas juegan y se esconden. Descubre en lo profundo del océano los más increíbles tesoros. Splashlings, hay más de 100 para coleccionar. Wabro, distribuidor oficial.